En otros asuntos, el Ministerio de Defensa de la República de Corea ha confirmado que la República Popular Democrática de Corea se encuentra desarrollando cohetes de combustible sólido. La cartera también anunció que el ejército surcoreano ya está preparando contramedidas. La República Popular Democrática de Corea se encuentra en la fase de desarrollo de cohetes de combustible sólido. El programa nuclear y de misiles de Pyongyang tiene por objeto al ardear en su territorio y en el exterior. Nuestro ejército se toma muy en serio esta situación. Este mismo jueves Pyongyang aseguró haber probado con éxito un motor de combustible sólido que aumenta la potencia de sus misiles balísticos. Estos hechos se producen después de que Corea del Norte realizara lanzamientos de misiles de corto alcance hacia el mar el 21 de marzo, en desafío a las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y por Estados Unidos. A principios de semana, la República Popular Democrática de Corea amenazó con atacar a Corea del Sur y Estados Unidos.